Nos trasladamos al norte del país, hacia Tumbes, Carlos Villacorta, te escuchamos, estamos en vivo. Información en vivo desde Tumbes para exitosa noticias. Un ciudadano fue detenido por transportar en la frontera de Tumbes la suma de 69 mil 500 dólares falsos. Se trata de Jorge Campo Rosales, de 45 años de edad, quien fue intervenido en horas de la madrugada en el Puente Internacional. De acuerdo al acta policial que recogió exitosa, el investigado trató de fugar del país cuando los efectivos policiales lo intervinieron, portando dos maletas y un bolso color negro. De esta manera, el sujeto burlaba los controles en los puestos migratorios. Una vez reducidos, los efectivos policiales iniciaron la revisión del equipaje, hallando el dinero falso. El Ministerio Público de Tumbes investiga el caso, informó Carlos Villacorta para exitosa Perú.